Israel no se podía quedar atrás y tiene su propio grupo terrorista, o lo tenía con ese nombre, que es el Irgun. El Irgun que viene de aquellas épocas primigenias y que luego se transforma en partido político, como en muchos otros países. Entonces, vamos a ver cómo actuaba el Irgun, qué hizo y quiénes estaban dentro. Para hablar del Irgun es necesario hablar de Menachem Behim. ¿Y quién era este señor? Bueno, nació en Brezliwovsk, Polonia, el 16 de agosto de 1913. Fue educado en la escuela hebrea Mizrahi y en el gimnasio polaco, que es la escuela secundaria. En 1931, ingresó a la Universidad de Varsovia y obtuvo el título de abogado en 1935. Bueno, hasta los 13 años perteneció al movimiento scout Hashomer Hatzair y a los 16 se unió a Betar, el movimiento juvenil nacionalista asociado con el movimiento revisionista sionista. En 1932, se convirtió en jefe del departamento de organización de Betar para Polonia, viajando en su nombre por todo el país. En 1937 regresó a Polonia y durante un tiempo fue encarcelado por liderar una manifestación frente a la legación británica en Varsovia, protestando contra la política británica en Palestina. Organizó grupos de miembros de Betar que fueron a Palestina como inmigrantes ilegales y en 1939 se convirtió en el jefe del movimiento en Polonia. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue arrestado por las autoridades rusas y en 1940 fue confinado en campos de concentración en Siberia y otros lugares, pero luego fue liberado bajo los términos del acuerdo de Stalin-Sikorsky. Este señor, homenaje en Beijing, saltó a la fama como defensor de la opinión de que los principales grupos sionistas eran demasiado complacientes con las autoridades británicas en la Palestina anterior a 1948, es decir, el año de la creación del Estado de Israel, y defendieron el uso de la fuerza para establecer un Estado judío. Tras su liberación, se unió al ejército polaco y fue trasladado a Oriente Medio. Tras su desmovilización, en 1943 asumió el mando de la Irgun Zvati Leumi, o por su traducción, Organización Militar Nacional, también conocida por las iniciales de su nombre en hebreo, y se la llama Etzel. Bueno, afirmando que los británicos habían incumplido su promesa original de la declaración Balfour, y que el libro blanco de 1939, que restringía la inmigración judía, era una escalada de su política pro-árabe, decidió romper con la Haganá, que continuó cooperando militarmente con los británicos, mientras estuvieran luchando contra la Alemania nazi. Poco después de asumir el mando, se publicó una declaración de rebelión formal, y se iniciaron ataques armados contra las fuerzas británicas, es decir, contra aquellos que les habían entregado el territorio. Los ataques del Irgun a objetivos británicos en Palestina lo convirtieron en uno de los hombres más buscados de la región nuevamente. El gobierno de Palestina ofreció una recompensa de 10.000 libras por información que condujera a su arresto. Como líder del Irgun, Beguín jugó un papel central en la resistencia militar judía al mandato británico de Palestina, pero fue fuertemente castigado, digamos, y marginado por el liderazgo sionista dominante. Beguín hizo un llamado a las armas, y de 1945 a 1948, el Irgun lanzó una rebelión armada total, perpetrando cientos de ataques contra instalaciones y puestos británicos. Y no solamente británicos, sino que obviamente también contra los palestinos. La agencia judía encabezada por David Bedkurion, ya lo mencionamos, y esto tiene que ver con el Mossad, no tomó amablemente la agenda independiente del Irgun, considerándola un desafío a la autoridad de la agencia, como el cuerpo representativo de la comunidad judía en Palestina. Ben Gurion denunció abiertamente al Irgun como el enemigo del pueblo judío, acusándolo de sabotear la campaña política por la independencia. Se desplegó un número creciente de fuerzas británicas para sofocar el levantamiento judío, pero Beguín logró eludir el cautiverio. Esta guerra de independencia es relativa, pero bueno, lo llaman así. El territorio ya había sido entregado, las colonias ya habían estado instaladas desde muchísimo antes, empezaron en el siglo XIX, y claro, una vez que ya estaban en ese lugar, querían zafarse del mandato británico, que de alguna manera igual estaba pactado, que se los iban a entregar. Pero bueno, el Irgun quería que la cosa fuera mucho más rápida, pretendían que los británicos no estaban cumpliendo con ese pacto, y decidieron utilizar la violencia. Y esto empezó en el año 31 y terminó en el año 48. Bueno, en el año 47, Beguín se reunió en secreto con varios miembros del Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina y con la prensa extranjera para explicarles las perspectivas de su movimiento. Ya sabemos que la ONU estuvo también detrás de la creación del Estado de Israel. Entonces, en noviembre de ese año 47, la ONU adoptó el Plan de Participación para Palestina y Gran Bretaña anunció sus planes de retirarse completamente de Palestina para mayo del 48, año en el que se funda el Estado. A los pocos días de la declaración del establecimiento del Estado de Israel, el 14 de mayo del 48, comenzó a transmitir un discurso sobre radio, pidiendo a sus hombres que depongan las armas y se unan a la Haganah para formar las fuerzas de defensa de Israel. La Haganah era este ejército clandestino que ya mencionamos. Y fue la primera vez que el público escuchó su voz. Y fue a partir de ese momento que hubo una relación entre el Irgun y las fuerzas de las milicias del Haganah para luchar contra las fuerzas árabes. Ahí es cuando empieza toda la escalada de lucha en Medio Oriente a este respecto. Bueno, formalmente el Irgun se disolvió en ese mismo año 48, cuando se funda el Estado de Israel, porque lo que ellos supuestamente pretendían era esto, la creación del Estado de Israel de lo más rápido posible, porque decían que los británicos estaban haciendo los tontos, básicamente. Y a pesar de que se disolvió, las tensiones persistieron por la insistencia intransigente de Ben Gurion en la rendición total de Irgun al gobierno provisional que él encabezaba. Y esto terminó con el enfrentamiento por el carguero Valtalena, que secretamente entregó armas al Irgun en junio del 48. El gobierno exigió que el cargamento le fuera entregado incondicionalmente, sin embargo, Beijing se negó a cumplir esto. Y en lugar de negociar, Ben Gurion estaba decidido a hacer de este evento una demostración ejemplar de la autoridad del Estado. Un Estado que tenía pocos meses. Finalmente ordenó que se tomara el barco por la violencia y se lo hundió frente a las costas de Tel Aviv. Ben Gurion, que estaba a bordo mientras bombardeaban el barco, ordenó a sus hombres que no tomaran represalias en un intento por evitar que la crisis se convirtiera en una guerra civil. ¿Y qué camino le quedaba después del establecimiento del Estado de Israel fundar un partido político de derecha, en este caso, Herut, que quiere decir libertad, que eventualmente se convertiría en el actual partido Likud? El 1 de junio del año 67, Beijing se unió al gobierno de unidad nacional, en el que se desempeñó como ministro sin cartera hasta el 4 de agosto de 1970. Sufrió ocho derrotas consecutivas en los años anteriores a su mandato como primer ministro, y Beijing llegó a encarnar la oposición al partido Laboristas que nazi. Bueno, el 20 de junio del año 77, Beijing, líder del partido Likud, después de haber ganado las elecciones el 17 de mayo del 77, presentó el nuevo gobierno al Neset y se convirtió en primer ministro de Israel. Así que tenemos ya como un ex-terrorista, podríamos decir, se convierte en primer ministro. Y tuvo un segundo mandato en el año 81. Y... él tenía una tendencia conservadora, iba a reclamar una agenda nacionalista, promoviendo la expansión de los asentamientos judíos en los territorios ocupados. Es decir, quería toda la franja, quería todo el territorio, quería seguir alargando las fronteras. Y fue quien ordenó el bombardeo y la destrucción del reactor nuclear Tamuz de Irak, en Osirak, por la Fuerza Aérea de Israel, en una operación de largo alcance llamada Operación Ópera, fue exitosa. Y también lanzó una invasión limitada al sur del Líbano en el 82, que se convirtió en una guerra en toda regla. Y luego renunció como sexto primer ministro en el año 83. Básicamente esa es la historia del Irgun, un grupo terrorista nacido bajo el mandato británico para apurar la cosa, digamos, para que les entreguen, para crear rápidamente el Estado de Israel y para que no lo dilaten, pero que eligen usar la violencia para esto y no la diplomacia, que llevó a cabo numerosos ataques terroristas de los que vamos a hablar en próximos videos. Y que una vez logrado su objetivo, que es la creación del Estado de Israel, mediante conversaciones además con la ONU y demás, pasa a la vía política a través de la creación de un partido que luego cambiaría su nombre y llega hasta el día de hoy. Llegando a ser primer ministro en dos oportunidades, el jefe de esta organización terrorista. El ex primer ministro que acaba de salir también pertenecía a este grupete, a este partido también. Y bueno, durante muchos años el gobierno estuvo en manos de esta gente, que si bien habían pasado de ser células terroristas a partido político, su accionar era exactamente el mismo, solo que esta vez desde el poder del Estado. Porque las acciones que llevaron a cabo como gobierno fueron actos terroristas, es decir, iniciaron guerras, bombardearon por acá y por allá. Siguieron siendo lo mismo, es decir, fueron cambiando el objetivo. Una vez que lograban unos, se ponían en mente otros y así. Y esto está relacionado con el tema del Mossad del que habíamos hablado. Y todo tiene que ver con una cuestión expansionista y querer seguir acaparando territorio y seguir sacando territorio. Y esto de la selección de objetivos, que son personas, y la eliminación de las mismas. Pero bueno, vamos a ver en próximos videos al menos uno de los actos criminales que cometieron en esa época en donde todavía estaban los británicos y que a los que les deben el territorio, les deben el adoctrinamiento y la creación de su agencia de inteligencia de su de sus militares de su ejército a pesar de todo eso de que fueron sus grandes mentores se les pusieron en contra y fueron uno de sus objetivos en los atentados que cometían por supuesto que no puede decir los británicos se lo merecían por haber hecho lo que hicieron pero bueno ahí vemos cuán agradecidos fueron también del otro lado es decir dos bandos que realmente bueno ahí están haciendo siempre de las suyas junto con la parte americana así que bueno eso era el hirgun nacido en mandato británico y que vemos su continuación hasta el día de hoy junto con su política y que acaba de terminar un periodo y vamos a ver qué nos espera en el próximo en donde supuestamente esta gente no estaría bueno ya no tenemos al primer ministro de israel que estaba detallado que era un terrorista y que además como hemos visto varios primeros ministros fueron terroristas bueno vamos a ver si la cosa cambia pero la realidad es que se habla poco de estos grupos porque no son los clásicos de medio oriente claro del medio oriente árabe pero todos tienen su grupo terrorista y éste es el que hizo estragos en su momento en esa zona pero del lado de quienes siempre están como víctimas